Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El cantante Chris Brown realizó una fiesta previa a los premios MTV y terminó en desgracia pues el productor musical y fundador de la disquera Dead Road Records, Sush Knight, recibió dos impactos de bala. Se desconocen las causas de esta agresión, pero por fortuna Sush salió del lugar para ser atendido por unas unidades médicas. Otras dos personas también resultaron heridas. El mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.